Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, para los que no me conozcáis mi nombre es Soraya y en este canal podéis encontrar un montón de compritas, tanto de primar como de primor vídeos de recetas de cocina muy fáciles y muy sencillas podéis encontrar también vídeos de productos terminados que yo os aconsejo o no os aconsejo dependiendo del producto y nada, en este vídeo, en esta ocasión, en el vídeo de hoy os vengo a enseñar una compritas que he realizado en primar como veis, la bolsita es esta, es una bolsita mediana son unas compras muy pequeñitas que he realizado y la verdad que las he realizado hace muy poquitos días entonces, yo creo que si os gusta algún producto, estáis interesados o interesadas podéis ir a primar y lo encontraréis sin ningún tipo de problema os voy a enseñar lo primero que sale por aquí lo primero que cogí fue este primer que es un primer así con pulverizador su precio fueron 3€ y este producto se puede utilizar antes de aplicar la base de maquillaje o bien ya cuando estás maquillada pues te puedes, digamos, fijar el maquillaje la verdad que he oído que funciona muy muy bien y lo he utilizado un par de veces y la verdad que me ha gustado refresca bastante la piel, la deja como refrescante e hidratada y es un producto que recomiendo de momento sería este de aquí lo siguiente que os quería enseñar es este Necesser es un Necesser así en color moradito claro, es de plástico lleva así como por dentro como una rejilla y la verdad que es bastante amplio como podéis ver es bastante amplio tiene mucho fondo lleva la cremallera así en cromado que está súper bien y la verdad que los Necesser nunca viene a mantener y yo los voy reponiendo siempre que los veo feo los voy reponiendo y en esta ocasión vi este que me pareció que estaba muy muy bien y además estaba genial de precio su precio era 5€ y estaba rebajado a 2€ y si os interesa seguro que lo podéis encontrar todavía porque había muchísimo sobre todo en mi primad luego por otro lado os voy a enseñar otro Necesser que este me encantó este me pareció súper gracioso así con los dibujitos que trae con la carita del Whatsapp con la Game Boy que tiene así el arcoiris los patines me pareció precioso es un Necesser la verdad que bastante amplio también lleva aquí su asita que para llevar de viaje está genial es así redondeadito y la verdad que lleva aquí estos estas cremalleras que está súper bien es muy amplio por dentro también y este le cogí aparte que me encantó estaba súper bien también de precio mirad este estaba a 6€ y estaba rebajado a 2,50€ que de precio está vamos es una oportunidad luego ya de Necesser se acabó con 2 suficiente por otro lado cogí este espejito nos voy a enseñar más que la parte de atrás es un espejito ¿vale? por la parte de atrás lleva así la maderita por aquí adelante lleva espejo lleva este asita aquí y la verdad que está súper bien luego su precio estaba genial costaba 8€ estaba rebajado a 3€ y este espejito lo he cogido para hacer yo una prueba para cuando haga los tutoriales de maquillaje que el otro día empecé a subir algún vídeo la verdad que voy a intentar hacer un apaño para intentar maquillarme con él a ver de qué forma lo hago porque creo que me puede venir muy muy bien mejor que el que tengo de sobremesa entonces lo cogí por eso y si no pues la verdad es que para colgarlo en cualquier sitio que necesitemos un espejo se puede colgar con una alcayeta y queda súper bien yo creo y la verdad que es muy tipo vintage me gustó mucho y está genial a ver lo voy a poner por aquí luego ya lo siguiente que cogí son unas brochitas voy a enseñar la primera que sale por aquí cogí esta brochita que es una brochita para ojos pone que está indicada para el contorno de los ojos pero la verdad que la vi y la puedes utilizar incluso para difuminar o para debajo del arquito de la ceja como veis es una brochita angulada el pelo es sintético es un pelo bastante sueltecito y suave la virola es así en un color azul turquesa que es muy bonita y la verdad es que me pareció que estaba súper bien de precio yo me gustan mucho estas brochas de primar he probado alguna y me gustan bastante y por su precio 1,50 encuentro que está muy muy bien os la recomiendo luego la siguiente que cogí una brochita también es esta la 141 la número 141 que esta brochita igual es muy suavita es un poquito más gorda y el pelo es sintético también pero la verdad que es muy muy suave la virola es así en color cromado el mango en negro y esta brochita la cogí para iluminar para digamos la zona del iluminador para aplicarlo y encuentro que estaba muy muy bien de precio me costó 3 euros y venía en este estuchito de aquí venía así en este estuche es que lo he tenido que sacar todo para no tardar venía aquí y en este estuchito de aquí por 3 euros está genial y ya lo último que os tenía que enseñar es un lápiz que cogí es un lápiz para cejas que es el brow stretch scratch dark sería este de aquí es un lápiz para definir las cejas es un lápiz automático había 3 tonos yo cogí el tono más oscuro y venía así venía en este estuchito y su precio fueron de 2,50 es un lápiz de cejas como os comento y la verdad que he oído muy buenas críticas de él es automático y trae la puntita así muy finita que yo creo que para definir puede estar muy muy bien y la verdad que se le ve muy cremoso a ver voy a sacar un poquito más mirad como veis es un tono así oscurito que para mi ceja me puede venir muy bien y la verdad que lo vi como os digo que lo había visto en algún canal y me llamó la atención y decidí cogerlo y nada estas han sido las compritas de este mes de primar no descarto el volver y encontrar algo más pero de momento estas han sido las compritas que como veis ha sido poquita cosa pero tenía muchas ganas de enseñaroslo en el canal y compartirlo con vosotros y vosotras si os ha gustado algo como os digo podéis ir que seguro que lo encontráis porque la verdad que fui hace como tres días a comprarlo y la verdad que está genial de precio como veis espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así darle a me gusta por favor para yo saberlo si no estáis suscritos todavía al canal por aquí va a salir mi carita si la clicáis siempre que estemos por aquí youtube os notificará vía correo electrónico que he subido un vídeo y nada chicas y chicos espero veros muy pronto en un próximo vídeo un besito muy fuerte chao 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 Gracias.